¿Cuánto tiempo estuve solo esperándote? Y el calendario a diario caminaba Fueron puros sueños que no eran verdades Fantasías que se hacían a mi espalda Puras ilusiones que me alimentaban Eso me pasó por creer en tus palabras Como un fuego me quemaba sin mirarla Pero ahora sé que jamás podré amarla Mejor me voy, me voy Trataré de conquistar a alguien que valga Mejor me voy, me voy Buscaré a ver si de mí alguien se apiada A pesar de tanto tiempo extrañándote Me arrepiento porque sé que pude amarte Pero justo estoy a tiempo de malacharme Y de no saber si algún día tú me amaste Como un fuego me quemaba sin mirarla Pero ahora sé que jamás podré amarla Puras ilusiones que me alimentaban Mejor me quemaba sin mirarla Eso me pasó por creer en tus palabras Mejor me voy, me voy Trataré de conquistar a alguien que valga Mejor me voy, me voy Buscaré a ver si de mí alguien se apiada Mejor me voy, me voy Trataré de conquistar a alguien que valga Mejor me voy, me voy Buscaré a ver si de mí alguien se apiada Buscaré a ver si de mí alguien se apiada Mejor me voy, me voy Buscaré a ver si de mí alguien se apiada Buscaré a ver si de mí alguien se apiada